No es fácil, tanto tiempo con uno menos, menos en esta cancha, justo en el momento que Boca, también no hay que negar las condiciones del rival que era superior a nosotros. Es muy difícil una reacción, te cuesta tener que tener, a ver, cosa que a nosotros nos falta, muchos jugadores con experiencia para este tipo de cosas. Pero igual, más allá de todo, creo que el resultado es justo y punto, nada más. Nosotros tenemos que seguir trabajando, buscando, nos queda Copa Argentina, nos queda seguir con el torneo. Cuando uno juega esta serie, y más en este tipo de canchas que son importantes, los partidos los tienen que hacer largos. Esto es la realidad. Más sabiendo que tenía chicos que se iban a ir acomodando al correr del ritmo de juego. La expulsión, tanto la primera como la segunda, la segunda me pareció de ahí algo distinto. Creo que fue entre los 20 y 30 minutos, no sé a qué tiempo fue. Ya se te acaba el partido, ya tenés que empezar otro tipo de cosas. Después te queda algo heroico, que en algún momento del arranque del segundo tiempo lo tuvimos. Pero bueno, tampoco es muy poco. Fue una noche especial, sobre todo porque el equipo jugó un muy buen partido. Sabemos que esto es confirmar partido tras partido, pero hemos hecho un primer tiempo muy bueno y en el segundo los primeros minutos, pero después tuvimos el control del partido, la expulsión ayudó. El marco, la gente estaba contenta, creo que el equipo demostraba dentro de la cancha lo que el hincha quiere y bueno, tenemos que mejorar, tenemos que seguir trabajando, ahora recuperarnos. El domingo tenemos un partido duro ante Banfield, ante un técnico de ese amigo, un equipo muy ofensivo y esperemos sumar a tres.